Terminé el horario para todo público Llegó solitario Al directo Hay una soga que me está apretando lentamente el cuello Y yo esperando a que la asfixia rompa el sufrimiento El martirio se irá cuando el martillo de la mesa Y la par que aplique su inevitable sentencia La vida debe ser bonita cuando no la sufres Hasta la muerte se ve dulce desde la agonía Cuando la lucidez me ataca y empiezo a pensar En el transcurso de los hechos se me viene el mundo encima Estuve indagando en sus perfiles personales Tengo sus nombres escritos en una lista No es broma, se llama demencia Tanto temprano se arrancaré esa sonrisa Alegría me da veros con estudios y pareja Con coche una vida plena y una mente sana Pero las cosas se tuercen cuando menos te lo esperas No hallarás clemencia en ojos que perdieron la paciencia Y cuando las nubes se ennegrezcan Huirán sus despavoridos sembradores Por jugar a ser dioses crearon demonios Cuya ausencia de cariño es suplantada por el odio Yo solo quiero ser normal como todos Pese a tenerle aprecio a mi individualismo Que se traduce a la resignación de emplear el autoengaño En la búsqueda de un algo positivo Y con que se rellena una vida vacía Con ilusiones vacías y esperanza indefinida Si no le pongo fines por mera curiosidad Aunque proveo que moriré igual con 20 o con 40 Cambiaría la experiencia de malas experiencias El aumento progresivo de esta larga decadencia Una soledad longeva y puede que alguna ausencia De seres queridos y no quisiera Que sea la que me dio la vida Aunque tarde o temprano lo inevitable vendrá Y si el poco amor que queda en mi se va Abriré mis brazos hasta desmembrarlos Para abrazar la maldad Esto es tiempo y satánico y solitario Te amo escalofríos Que te encantan amigo Esos escalofreros que te gustan No, te amo Me gustó, me gustó